Intento que las aventuras sean controladas. La aventura puede ser loca, el aventurero tiene que ser cuerdo. Yo no me voy a... completamente a lo desconocido. Investigo antes y además, si alguien lo ha hecho antes, sé que se puede hacer. Siempre te puede pasar, porque la vida es así y montar en moto es así. Lo que ocurre es que cuando estás ahí en la ventisca, no piensas en eso. Lo piensas después. Cuando estás en la ventisca, lo que estás pensando es cómo salir de allí. Y entonces dices, bueno, pues hombre, por la cabeza se te pasan muchas cosas. Dices, hombre, la ventisca pasará. Lo importante no es morir congelado. Pero sí que piensas en la responsabilidad de tener hijos. Eso es algo que está ahí. Yo los riesgos que puedo asumir, pues ahora son menores que los que podría asumir cuando no tenía hijos. Y si viajara con mis hijos, pues por supuesto asumiría muchísimo menos riesgos. Pero yo creo que ya tengo, digamos, una cierta visión global y saber más o menos por dónde se puede ir los riesgos que puede suponer. Hay un riesgo que no se puede evitar, que es el de la circulación. Ese riesgo es inevitable. Te pasa aquí y te pasa allí. Y quizás aquí te pasa más. Yo a veces me siento más inseguro circulando en Madrid en hora punta que circulando en Kazajstán. Porque tú en Kazajstán, en un sitio donde hay muchas vacas, muchos camellos, hay gente que entra y que sale, vas siempre alerta, vas siempre pendiente. Y vas despacio, porque como sabes que te pueden salir de cualquier sitio, pues vas despacio, vas siempre ojo a vizor. Aquí te relajas, sobre todo en los trayectos que haces muchas veces. Los trayectos habituales, ya es casi como mecánico y de repente pum, se descurza un tipo y se acabó. Entonces, la circulación es peligrosa. Montar en moto es peligroso. Yo no se lo deseo a mi hijo. Mi mujer me mataría si le inculcara esta afición. Y yo, la verdad, como he salvado la vida de milagro tantas veces, pues no se lo deseo a él. Si él lo quiere y se paga la moto a él y tal, pues qué le vamos a hacer. Esa es su responsabilidad, es su vida. Pero, bueno, esa responsabilidad siempre está. Lo que pasa es que también, como yo digo en la temporada, todas las he dicho, lo digo en la serie continuamente, el mundo es mucho más seguro de lo que nos cuentan. Yo, digamos, hago una valoración del riesgo. Pero el riesgo existe en la vida. Lo más peligroso del mundo es vivir. Porque te mueres seguro. La vida es lo que tiene el riesgo del 100% de muerte. Al final te mueres. Tardas más o tardas menos. Lo importante también es haber hecho cosas antes de que la palmes. Yo creo que es mejor tener una vida ancha que una vida larga. La quiero tener las dos. Quiero tener una vida ancha y quiero tener una vida larga. Me quiero morir de viejecito y viendo a mis hijos cómo se casan. Pero lo que no quiero es morirme sin haber hecho lo que yo quiero hacer.